Hoy tenemos muchas expectativas y muchas esperanzas basadas en este reinado, como primero, la reactivación económica de Girardot, segundo, nuevamente posesionar a Girardot y en ese reconocimiento de la capital del centro del país, turística más importante en este momento, empezar a invitar a todos los medios, como lo estamos haciendo en esta apertura del reinado, en la empresa de licores de Cundinamarca, en donde nos sentimos de verdad orgullosos de ser cundinamarqueses, porque esta es una de las vitrinas más grandes que tenemos que empezar a promover. La empresa de licores promueve la cultura, promueve el turismo, el emprendimiento, el trabajo articulado y tantas cosas importantes que se derivan de unos buenos aportes y patrocinios que nos da en cabeza del doctor Jorge Machuca y en cabeza del doctor Nicolás García, nuestro gobernador de Cundinamarca. El sábado tendremos un desfile también en Tarima y habrá participación de artistas internacionales, nosotros vamos a tener artistas de la categoría como Wilfrido Vargas, Eddie Herrera, Quinito Méndez, Rica Arena, Fulanito, Magi Juan, Miquita Vera.